Cuando los sueños se encienden al despertar Como latidos que brotan al respirar Es el deseo que marca el camino a seguir Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer Que te acompañe, te banca y te sepa entender Hoy es el día después del mejor de los días Dale vida al sueño que hay en tu corazón Realizarlo juntos siempre es lo mejor Dale vida al sueño que hay en tu corazón Realizarlo juntos siempre es lo mejor Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.